En los próximos días, la Cámara Legislativa presentará el dictamen de una nueva ley de portación de armas, con el objetivo de hacer una regulación. Es escucharlos, escuchar sus propuestas sobre este proyecto de ley que estamos discutiendo en la Comisión de Seguridad, antes de que la Comisión redacte en términos finales cómo quedaría el dictamen. Para nosotros es importante escuchar a sectores productivos, a ganaderos, cafetaleros, empresas privadas, también organizaciones de derechos humanos. Ayer nos reunimos con la gente de la Secretaría de Seguridad, estamos pendientes con la Secretaría de Defensa por el tema de la venta y comercialización de armas. Y una vez que tengamos todos los insumos, pues ya la Comisión pondrá las conclusiones finales en su dictamen. ¿Cuándo va? Bueno, el dictamen estará listo el fin de semana, creo yo, ya no tenemos ningún problema. Este día la Comisión de Seguridad se reunió con los sectores asociados a este tema, pero diversos sectores se mostraron en contra de esta nueva ley. Restringirnos a vez, en vez de tener cinco, tener una, andar con una pistola 22 en la cintura, al que quiera andar armado. Que la Constitución nos da el derecho a protegernos, eso es lo que ellos tienen que hacer. ¿En contra de esta reforma? Totalmente, ya hay una ley vigente, fuerte. Hay una ley fuerte y no la han podido aplicar desde el 2004 para acá. ¿Qué van a hacer con una ley más restrictiva? Molestar a la gente honesta, a la gente decente, no a los delincuentes. En esta ley se prohibirá la aportación de armas de fuego en las calles, áreas públicas y unidades de transporte público. ¿Qué van a hacer con una ley másbles? ¿Qué van a hacer con una ley más Costa del Código? ¿Qué van a hacer con una ley? No, 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 no. ¿Qué van a hacer con Unín? ¿Qué van a hacer con una ley máslaughing apasionada por un preparado a nuestra arquitectura? Actualmente en Honduras transitan al menos un millón de armas y de estas 600 mil son ilegales En Cámara Marvin Fuentes, Nuria Orellana, Noticieros, Honduras TV Desde Tegucigalpa, Honduras, Nuria Orellana, Noticieros, Sucesos